¡Hola, hola chicas! Bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo un colaborativo con mi amiguita Reina Snails. Ella me pidió que hiciéramos un colaborativo hace creo que uno o dos videos atrás. Y pues la verdad es que yo a mí me encanta hacer colaborativos porque así nos vemos de otro ángulo. Ya sea por la imaginación que tenemos para plasmar nuestras uñitas, nuestro arte, nuestra imaginación en las manitas. Y como ven aquí, bueno, nosotros elegimos un diseño otoñal en el color que a nosotras nos inspirará el otoño. Y pues esta es mi propuesta. Ya saben, les vuelvo a recordar que estas solamente son ideas. Si ustedes quieren cambiarle algo de color, lo que sea la decoración, ustedes pueden hacerlo y a mí me encantaría ver sus resultados. Pues me pueden seguir en mi Facebook, es ahí donde pues prácticamente estoy más activa. Y pues donde me pueden etiquetar para yo ver sus trabajos. También este quedaría muy bien como un diseño para novia. Como ven, pues el video se está explicando solo porque estoy haciendo la preparación de las uñas naturales. Y como ven, pues solamente mostré el cover pink de Mia Secret, que es el que más utilizo y el que me encanta para hacer mi alargamiento de uña. Y solamente lo utilicé en dos uñas, que es en el meñique y en el dedo índice. También estoy utilizando una mezcla que yo hice en color cafecito, como cafecito metálico, así como con shime. La verdad me salió muy bonito. Si quieren que les enseñe a cómo realizarlo, pues solamente déjenme un comentario aquí en el video y yo se los enseño. Y como ven, yo utilicé el mix que me regaló mi amiga Ney. Bueno, ese mix es un color café con destellos en dorado. La verdad me gustó muchísimo y brilla bastante. La verdad no le identifique si tenía decoración holográfica, pero brilla mucho, mucho, mucho. Y lo más importante al hacer mixes es de que no se nos despinte la decoración. Porque hay una decoración que al tocar el monómero, pues empieza a despintar. La verdad, pues prácticamente el video se está explicando solo porque no es un video así como muy elaborado. Porque realmente para el otoño hay algo como que de simplicidad en los diseños. Pero la verdad se ve muy bonito lo simple, lo sencillo. Y pues aquí como ven, estoy utilizando mi mix café matizado con un color como bugambilia. De hecho, este color que tengo se llama bugambilia neón. Y pues la verdad, a mí me fascina ese color. Y como ven, estoy utilizando mi texturizador que les mencioné en el video pasado de cómo lo hice. Es de que lo voy a estar utilizando en los próximos videos. Y pues aquí prácticamente solamente voy a hacer mini pétalos pequeñitos alrededor de esta gema. Que esta gema me vino en el mix que me enviaron mis amiguitos de Born Pretty Store hace como algunos videos de todos modos. Aquí abajo también les voy a dejar el link de ese video que hice en colaboración con ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como ven, pues solamente estoy poniendo Finish Gel, que es el terminado brilloso. Y la verdad, pues eso ha sido todo. Yo le agradezco mucho a mi amiga Reina Snails por haberme elegido para este colaborativo. Muchas gracias nena. Y los invito a que pasen a su canal, a ver sus videos. Porque la verdad, también ella tiene muy muy buenas ideas. Tiene muy buenos videos y excelentes diseños. Muchas felicidades amiga. Y pues esto ha sido todo. La verdad, espero les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.